¿Qué es la Universidad Nacional de Avellaneda? Buenos Aires tiene un territorio relativamente pequeño con 3 millones de habitantes pero después todo el conurbano abarca 15 millones más o menos y hasta hace 20 años atrás no había una oferta universitaria en ese ámbito. Eso se fue supliendo en este último tiempo y la Universidad de Avellaneda es una de las últimas en ese sentido que se crearon. Los estudiantes arrancaron con estudiantes en el 2011 y desde el inicio que contamos con una licenciatura en gestión cultural dentro del departamento de cultura y arte que hoy justo estamos en el primer proceso de revisión. O sea, a pesar de ser una universidad muy nueva, justamente por eso en el momento de creación se establece un estatuto más o menos provisorio y que en este momento está siendo realizado y vamos a contar con un nuevo estatuto a partir de ahora, de ya. donde se afianza, se institucionaliza, se departamentiza más concretamente la universidad como tal y la carrera, la licenciatura en gestión cultural desde el inicio que tiene mucha presencia y mucha fuerza, o sea, fue una de las que le dio vida a la universidad, por decirlo de alguna forma porque en esta parte del conurbano, en la ciudad de Avellaneda, existen escuelas municipales de música escuelas municipales de danza, de artesanías, de muchas expresiones artísticas que de alguna manera requerían una formalización en la gestión cultural y fue una de las bases para poder crear esta universidad. No tenemos una gran matrícula, como suele suceder en la mayoría de las licenciaturas en gestión cultural pero así como decimos nosotros, representamos un porcentaje bajo de la matrícula pero un porcentaje alto del ruido que se genera en la universidad son en general estudiantes muy activos que participan con gran entusiasmo y de hecho fue desde los estudiantes que se impulsó ahora el Día Nacional de la Gestión Cultural que se va a llevar a cabo ahora el 16 de octubre, o sea, yo me la pierdo por estar acá con ustedes pero venimos trabajando los últimos meses desde el departamento, desde la licenciatura con los estudiantes que fueron los promotores y los que originaron el proyecto y a nosotros nos mostró en realidad la necesidad que hay de encontrarse en la gestión cultural en Argentina es la primera vez que van a compartir un espacio de debate bastante abierto con mesas de experiencias más que componencias las distintas universidades vinculadas a la gestión cultural los colectivos que trabajan desde el territorio las organizaciones y desde el poder público en los distintos niveles desde el Ministerio de Cultura, desde la Provincia de Buenos Aires y su Instituto de Cultura y desde los representantes locales de Cultura de los municipios o sea, va a ser un encuentro muy interesante que espero nos dé el puntapié para después formalizar un encuentro el año que viene con mucho más énfasis en esto de compartir en todos los niveles estas experiencias de gestión cultural y visibilizar este nuevo campo disciplinar en formación y esta nueva profesión que todavía se está afianzando así que en ese sentido estamos trabajando en la universidad en este momento sin duda una experiencia muy interesante muchas gracias Úrsula por favor